Bienvenidos amigos, una vez más aquí al Mundo de Lili, a mi mundo y hoy les tengo una sorpresa vamos a conocer las Termas Marinas de acá, de San Clemente del Tuyú son preciosas, es un parque temático hermoso así que no los hago esperar más suficiente contexto, empecemos este día precioso ¡Vamos! Esta es la entrada al parque termal en la calle principal, hay un salón de masajes está el sector de los juegos para los niños hay un kiosco, un lugar para revelar las fotos que nos sacan en la entrada y está el famoso Faro San Antonio que lo vamos a ver a recorrer en un próximo video Esta es una pileta terapéutica que está, digamos, en forma de espiral llena de asientos para que uno ingrese y se siente y descanse cómodo y pase los minutos relajándose por supuesto también tiene unos chorros espectaculares que vamos a disfrutar ¿Me acompañan? Bueno, les cuento el agua de estas termas proviene del mar por eso son termas marinas y la proporción de sal de las aguas de estas termas son tres veces más que el agua misma de mar o sea que en esas aguas flotas o flotas no pesamos nada, chicas no pesamos nada somos plumitas en esas aguas y por eso también son tan buenas para la salud y tan terapéuticas te digo te metes en esas aguas y salís pero hecha una gacela divina te sentís que volvés a nacer prácticamente divino recuperamos juventud esta es la piscina mediterránea tiene 38 grados ¿te gustó? espectacular esta es la que siempre permanece descubierta tanto en invierno como en verano si tienen la oportunidad de darse una escapadita estamos a 5, 4 horas ¿no? de Buenos Aires acá sí más o menos 4 horas de Buenos Aires vengan a pasar el día abre a las 11 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde o 19 horas es imperdible espectacular los mayores pagan 1.070 pesos y los menores 8.50 para que sepan y después se pueden traer las batas yo recomiendo que se traigan sus toallones y sus batas porque acá alquilan pero y barbijo hay que traer y barbijo eso es para mí bueno seguimos metiéndonos en las piletas esta es la pileta que más sufrí por Dios qué manera de sufrir 41 grados el agua Dios y no estoy exagerando no sé si será que mi piel es demasiado sensible pero no, no, no literalmente sentía que me estaba cocinando creo que de esa pileta salí con unos kilos menos me encanta que transpiré no, pero salís este rejuvenecida pero sí, literalmente sentía que me estaba hirviendo aunque después de un rato te acostumbrás pero no podés estar más de 15 minutos porque te puede bajar la presión y ahí está Gustavo entrando lo más pancho claro a él le encanta bañarse en agua hirviendo prácticamente así que para él esta pileta es fría bueno, no tanto pero le encantó y es re salada la probé esa agua es re salada se nota que es muchísimo más salada que el agua del mar ahí lo estaba probando y este es el comedor principal del complejo tiene dos entradas uno por la calle principal de entrada al complejo y otro por adentro de las tarmas podés ir en malla con la bata puesta muy cómodo estamos acá en la pileta de 38 grados y les quiero contar que cuando entramos nos dieron a nosotros una pulserita de color verde y a otros turistas les dieron una pulserita de color azul ¿por qué la diferencia? porque cuando en la pileta se llena de gente me dijeron que solo entonces determinan qué color puede estar en la pileta por 40 minutos entonces le puede tocar al azul 40 minutos para estar en la pileta o al verde y así alternativamente todo esto por los cuidados por el COVID ahora vamos a meternos a esta pileta ¿me acompañan? esta pileta estaba a 39 grados las piletas de interiores son para estar no más de 10-15 minutos porque te puede llegar a bajar la presión pero realmente son muy buenas salís renovada aparte el agua salada además de ser terapéutica es muy buena para la piel esos chorros son lo más espectaculares son son líder son son os son Y el complejo por afuera es hermosísimo, vale la pena caminarlo. Está lleno de árboles, hay lugares que prácticamente es bosque puro. Bueno, ahí estamos caminando a la pileta de olas, porque hay una pileta de olas, es bastante nueva, antes no estaba. Y este es el camino a la pileta de olas y también al cangrejal, que lo vamos a ver, el cangrejal y el faro, lo vamos a ver en un próximo video. No se lo pierdan porque fue una experiencia bellísima subir al faro San Antonio. Bueno, esas bicicletas, si van, están re lindas, porque te recorres el congrejo que es enorme en esas bicicletas y de paso hacemos ejercicio. Bueno, este es el famoso cangrejal, que lo vamos a ver más detenidamente, como les dije, en un próximo video. Y ahora sí, vamos a conocer las piletas de olas, la pileta de olas. Esta es la pileta con olas. Yo no la conocía, creo que es bastante nueva acá. Así que, bueno, vamos a ver qué tal es. ¿Me acompañan? Vamos. Está fría. Lo que sí, esta pileta no es de agua termal, porque la probé yo, es de agua dulce y fría, pero es una experiencia única. Es re lindo, es como estar, no sé, en el mar. En el mar y un poco más, porque las olas, en el momento que hay olas que están programadas por horas, creo que cada 15 minutos se activan la maquinaria que produce las olas. Son muy divertidas. Y aparte te ponen música, es una experiencia muy linda. No se van a arrepentir. Si pueden, en algún momento del año, si es el invierno ideal para las termas de agua caliente, porque son espectaculares. Y si no, en cualquier momento del año, hacerse una escapada a este complejo termal, la verdad, es invertir en salud, amigos. Es realmente invertir en salud. Pasás un día dedicándote a vos, a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma. Es re lindo, estás en la naturaleza, en el bosque, en el mar, en el agua, en el agua termal. No, no, no. Y lo más. Háganlo. No se van a arrepentir. Acuérdense lo que les dije Lili. Está buenísimo. ¿Viste qué lindo? Sí. Mejor que en el mar, está como más organizado, tiene horario las olas. Y la arena no, la que quita, no. No, no hay arena. Está más organizada, está mejor que en el mar. En el mar está, ya no tienen horario en el mar, acá sí, están programadas las olas. ¡Gracias! 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 Eso sí, en este caso yo les recomiendo que si pueden, llévense algo para comer, porque los precios son bastante salados, muy salados, por ejemplo una hamburguesa simple con una gaseosa 500 pesos, para nosotros los argentinos es bastante caro, supongo que deben estar a valor dólar los precios, por eso nos parecen costosos, así que sí, yo les recomiendo que se lleven una vía tinta, pero es hermoso, miren qué lindo que pueden pasar el día, un día completo, van y vienen en el día, estamos a 300 km de Buenos Aires, caliente, porque extraño tomar un mate, urgente, necesito un mate, mi cuerpo me pide mate, este cuerpo esbelto, lo mantengo así gracias al mate, bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este parque termal, acá en San Clemente del Tuyú, yo lo pasé re lindo, re feliz, nos tocó un día espectacular, un regalo del cielo, así que bueno, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y acuérdense que los quiero mucho, chao. Gracias.